Yo le tiré y conecté, fue con el que no conectó Ey, la falda no le bajé, ella misma se la quitó, ey Desde que la probé, de mi mente no me la quitó Yo no te pregunté, fuiste tú la que se ve un poquito Ey Má dame un poquito, vente conmigo Yo te enseño cómo vivo en un ratito Solo quiero un cantito, oh, oh Compartimos mi cuarto y te lo cuento todito Má dame un poquito, solo un poquito Yo te enseño cómo vivo en un ratito Má dame un cantito, oh, oh Compartimos mi cuarto y te lo cuento todito Tú estás a fuego, te puedes que me boques Me di par de zip, zip y maybe se note Uh, una freaky, cuchico del creepy I don't need a lot, baby, vámonos esta noche Y dame contacto, quiero sentir el sismo Baby, dile a tu jevito que conmigo no es lo mismo No puedes negar que sientes el magnetismo Como cuando lo mueves sigue haciéndolo así mismo Si yo sé que andas activa Y si quieres yo tomo iniciativa Mami, ven y ponte más agresiva Ese booty tuyo es lo que me motiva Má dame un poquito, solo un poquito Yo te enseño cómo vivo en un ratito Solo quiero un cantito, oh, oh Compartimos mi cuarto y te lo cuento todito Diamante en mi cuello, diamante en mis manos Mucho brilloteo, tu por pecho como el Vaticano Por ser tiroteo, a ti te gusta la película Y a mi levuleo, te callego y si nos vinculan Yo nada lo veo, tengo tiki, lo quiero gastar Yo sé que tú también tienes, pareces una movie star Muchos fanáticos quieren un canto de eso Yo parezco otro más porque me quedo preso Si la voy a pasar, me tienes chulao Tengo deseos íntimos que nadie me quita Estoy arrebatado y me tienes pensando En lo que vamos a hacer ahorita Májame un poquito, vente conmigo Yo te enseño cómo vivo en un ratito Solo quiero un cantito, oh, oh Compartimos mi cuarto y te lo cuento todito Májame un poquito, solo un poquito Yo te enseño cómo vivo en un ratito Solo quiero un cantito, oh, oh, oh Compartimos mi cuarto y te lo cuento todito En esta no fuimos lejos Esto es Mico con Alejo, yeah, yeah Alejo El favorito de las nenas Con el colorway Y me maura, hey No, 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 no No, no, no Yo te enseño cómo vivo en un ratito, oh, oh C underp�iona No, 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 no no